Noviembre 7 No engañemos a Jesucristo en el testimonio que le debemos callándonos cuando es necesario defender su honor y la autoridad del Evangelio. Cuando veamos a personas afligidas por la causa de Dios, unámonos a ellas y ayudémoslas en su afección. No nos dejemos zarandear por las tormentas que se levanten, sino mantengámonos siempre constantes en nuestro propósito y firmes en nuestro testimonio del Hijo de Dios, en vista de que es tan misericordioso como para utilizarnos en tan buena causa. Determinemos con claridad si las personas sufren por sus pecados o bien por la verdad de Dios. Cuando veamos a quienes están oprimidos, no debemos despreciarlos, no sea que causemos un perjuicio a Dios, pero debemos dilucidar la causa por la que sufren. Si han andado con la conciencia tranquila y se les culpa y atormenta porque sirven a Dios, es suficiente para desechar todo lo que el mundo malvado pueda decir contra ellos. Pablo, pues, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Nadie evitaría deliberadamente escapar de la aflicción, puesto que forma parte de la naturaleza humana. Aunque confesemos sinceramente que Dios otorga una gracia singular cuando permite a las personas soportar la aflicción y defender su causa, ninguno de nosotros debiera someterse voluntariamente a la persecución. Debemos ponderar la lección que nos ofrece Pablo cuando dice que el Evangelio comporta problemas. Jesucristo fue crucificado y su enseñanza va acompañada de muchas desventuras. Si así lo quisiera, podría hacer que su enseñanza se reprimiera sin reprimir resistencia alguna. Sin embargo, es preciso que se cumpla la Escritura. Domina en medio de tus Evangelios. Salmo 110 Meditación Recibimos el llamamiento a ser testigos de Jesucristo en este mundo, sin importar el coste. Puede que esto sea muy difícil de incorporar a nuestra vida cristiana, pero es necesario si hemos de tomar nuestra cruz y seguirle. ¿De qué formas te ha hecho Dios partícipe de las aflicciones por el Evangelio? Noviembre 7 Dios te llama a que te niegues a ti mismo y después te bendice con el Espíritu Santo para que tengas el poder de decir no. Me has llamado a decir no. No decirte no a ti o no decirles no a otros. Más bien decirme no a mí mismo. Debo decir no a mis deseos egoístas, a mis malos pensamientos y a mis emociones peligrosas. Debo decir no a los valores de este mundo, a tentaciones del pecado y a mi deseo de controlar lo que sólo Dios puede gobernar. Debo reconocer que tengo poco deseo o poder decir no. Así es que me has dado exactamente lo que necesito. Es lo único que podrás resolver mi problema. Me has dado tu espíritu. Y así, cuando sea necesario, podré decir no. Para profundizar ese alejado, Mateo 16, 24 al 28.